Terreno de juego con el himno de la Liga MX, mencionar como cada partido de las Rojinegras del Atlas hay una invitada de honor. En este caso se trata de Fírida, una niña de 5 años y mencionarles el protocolo es por el día de donación y trasplante de órganos que se festeja o se conmemora el próximo 26 de septiembre. Muy bien Andrea, pues sí, es parte de lo que se está viviendo este mensaje que se da el día de hoy en esta jornada 14 de la Liga MX Femenil y también se va a dar el fin de semana en la Liga MX Femenil, así que bueno, vení, vení, claro. Y aquí está Tepa y quiere sonar y se mete al área, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol rojinegro! Gran jugada individual por parte de Tepa Lomelí, caracoleo cuantas rival, caracoleo cuantas jugadoras le llegó, llega a la última línea, mete la diagonal y la costarricense Carolina solamente le empuja. ¡Caro le pegó! ¡Y el balón a la red de la mandado para que la rojinegra es el Atlas al 26 del primer tiempo! ¡Ya lo estén ganando! ¡Lo estén consiguiendo no por cero! Lo podemos definir así, número 3, el silbatazo de Katia Itzel que ya llega. ¡Viene Ferlimón con el golpeo! ¡Metió una raya increíble! ¡Metió un bombazo y estuvo muy cerca Arturo! ¡Estuvo cerca la academia de marcar el segundo! ¡El vuelo de Carla Morales me parecía algo importante pero no creo que alcanzó la llegada! En las aspiraciones deportivas del equipo es muy importante salir con los tres puntos. Movimientos ya calientes dentro del área, la pone Rojo, se amarra la guardameta, la pelota que queda a la deriva va a hacer piernas Arleto Bar, la va a controlar sin ningún tipo de problemas, vuelve a matar el servicio del core defensivo. ¡Ahí está caro! ¡La pelota, el pasto, al palo! Se la encontró la costarricense, conecta bien con la cabeza pero su remate va directamente al poste, estuvo muy cerca el equipo rojinegro. Vamos a participar por la futbolista del partido que para mí hasta el momento ha sido Tepa, Tepa Lomeli. Pero vamos a ver qué sucede, Fátima Rosales pone el proyectil en todo lo alto, el corte es defensivo, se está complicando, le roba la pelota a Solís, Solís que le pega! ¡Aparece bien a Nagavi Paz! Con el guante manda el peligro hacia afuera, tiro de esquina por la punta de la izquierda, pero qué manera de complicarse en la zona baja. Solamente la centroamericana empuja para poner el primero en la pizarra. Aplicó perfecto la frase, ¿no? De gol de Tepa Lomeli anotado por Carolina Venegas. Totalmente de acuerdo. Como hace toda la jugada. Ya posteriormente, en el segundo tiempo, cerca del final al 89...